hola qué tal hoy hacemos instalación de pantalla tipo tesla en opel insignia pantalla android en este caso android 13 del último que hay usb mantenemos el usb original bluetooth wifi mantendremos también mando desde volante aquí tendríamos todas las que son las aplicaciones lleva wifi play store y tenemos también carplay inalámbrico carplay android auto aquí lo tendríamos carplay inalámbrico también hemos añadido cámara de marcha atrás cámara trasera con guías dinámicas y luego si el coche llevase sensores también se indicaría aquí los sensores pero en este caso no lleva así que se queda con la cámara pues nada esto es el martes seguimos hasta luego